La Palabra Diaria, Domingo 28 de Marzo del 2021 Del Libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, la mejilla a los que me esaba mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedembronal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastine, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el saledrín en pleno, se reunieron y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso a el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contesta, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Y Pilato queriendo dar gusto a la gente le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corahora de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo, ¡Salve rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo a Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevarlo a la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la carlavería, y le ofrecieron vino con migra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo, A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente, El aje, el aje, la más abacatani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír lo decían, Mira, estás llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor Cambia nuestra vida ¿Para nosotros es Jesús realmente el Hijo de Dios, que murió por nosotros porque nos amaba en extremo? ¿Hasta qué punto cambia nuestra vida porque le conocemos? ¿Y el próximo domingo de Resurrección nos regocijaremos y le alabaremos como nuestro Señor que nos da la vida? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina